El Jardinero Yo le agradezco que me den lo más bonito Que para el precio no se vaya a preocupar Si usted supiera que se los voy a llevar Posiblemente me los podría regalar Porque las flores son para la gente noble Es un regalo que dan a nuestros amores Allí en el centro vi mucho en los mostradores Pero el cabal es una flor muy especial Ay, por eso vine a su jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones Por eso vine a su jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones O bien sea el corazón de la mamá De Rafael Santos Díaz Y de Obede Jesús Ay, hombre ¡Qué época tan linda! Para Martina y Luis Ángel de Odio Los hijos del lucho Esa mujer que me inspira sentimientos Es la que quiero con todo mi corazón Es la que a diario veo un hombre trabajador Que pensé a diario en el futuro de su hogar Ella es la dueña de mi vida en general La fuente viva para que pueda cantar Todos estos versos que conforman mis canciones Busco un encuentro para poder comparar Pese en la tierra, en la luna y en el mar Y no son puntos para hacer comparaciones Ay, pero esas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Pero esas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores ¡Hoy yo!